El amor venció, 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 el amor ven Me puso lindo y andamos como es Yo estoy contento, que frené en Caribe Press Ese cuero la puse a Pagias otra vez Tú no me ves que el freno como es Así caladísimo de la cabeza a los pies Yo busco el cuarto, Caribe Press Yo busco el cuarto y la press como es El amor venció, esa Caribe Press El amor venció, esa Caribe Press El amor venció, esa Caribe Press Que me puso lindo y andamos como es El amor venció, esa Caribe Press El amor venció, esa Caribe Press El amor venció, esa Caribe Press Que me puso lindo y andamos como es 3, 3, 3, 3, 3 Me puso lindo y andamos como es Caribe Press me puso lindo y andamos como es 3, 3, 3, 3 Me puso lindo y andamos como es Caribe Press me puso lindo y andamos como es Me pusiste una remesa, dime de cuánto Mándame el código, pa' venir y buscarlo Hoy domingo detesteo, venden de secreto Voy pa'l bajo mundo, mi cuarto a gastarlo Hoy domingo detesteo, hoy domingo detesteo 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 She got a high class pad, she like it like that I'm toxic, thirsty, crazy, yeah Living with a break, working on the money that I wanna make You can leave it like that I hustle in the street, on the night, on the day Dancing with my demons, facing the death Tell me who you know, what you doing, what you saying You can leave it like that Doble cara, familia Capricornio No serena, en Inglaterra Ahí mi madre, mira por donde estamos metidos Poppy Calle, Bonitillo TV Uno sabe, la gente es mejor La Chantal Chantal Doble cara, los Miner RD, en Instagram La Chantal RT01, Minaya.5 Doble cara, Poppy Calle, Bonitillo TV JDHD, Capricornio, la máxima